Buenas, 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 bienvenidos a este nuevo nuevo vídeo King Rambo y vamos a hacer un vídeo así tipo información solamente es una cosilla nada más para hoy, es un vídeo bastante breve, espero que sea breve nada más y quería comentaros de que me gustaría, sinceramente me gustaría, porque este es un vídeo que va a haber muchos comentarios y también de muchas respuestas e incluso más contactos de lo normal, que se basa en que vosotros o algún amigo tuyo o lo que sea vuestro, me da igual lo que sea, me gustaría que hagan un dibujo para mí de King Rambo así que sea súper épico, evidentemente solamente elegiré uno, por ahora hay dos personas que me han dibujado que me he dedicado a que uno de ellos es poner solamente el icono de Steam y algunas chorradas más y luego está el icono total del cuadro en el que se le puede seleccionar a King Rambo y demás pero yo digo, ya que ha cambiado el diseño de YouTube, pues ahora mismo sale una especie de barra que hay nada más, como si fuera una presentación montañosa, así, todo, en la cima y luego ya todos los vídeos y demás pues lo que me gustaría en vez de ese es un fondo, porque podía haber puesto ese fondo de King Rambo yo encima de un pony con una metreadora y va a decir el garrote la palanca de Gordo Freeman, también quería deciros de que me gustaría que vosotros os hagaseis si os interesa, si sois buenos dibujantes y claro, cuanto más profesional para mí, mucho mejor, sinceramente, y solamente elegiré uno quiero que vosotros me dibujéis con cosas gilipolleces y demás eso sí, no voy a decir nada de lo que yo quiero exactamente lo que yo quiero es que me sorprendáis eso es lo que me interesa, chicos, lo que me interesa pero bueno, también quería deciros de que cuando ya hay una temporada de tener esos comentarios que me tienen los links seguramente que me dieran links de Vianar, de los tíos y demás no porque yo pida, sino que vosotros pidáis a esos tíos o lo que sea con estos amigos, con sus contactos y demás ya elegiré mi favorito y también, y también, reservaré algunas imágenes que me han gustado mucho en caso de que haya muchas imágenes para mi PC, el disco duro y ya llevaré a cabo alguna que otra foto de esas para llevarlo en algún vídeo especial ese tipo de mierdas y demás nazis y bueno, espero que os haya gustado muchísimo y bueno, chicos, ¡a dibujar! ¡Gracias!